Hola amigos, mi nombre es Jorge y he decidido crear este canal para compartir algunas de mis pasiones con las personas del mundo que se sientan interesadas por ellos. Todas estas pasiones tienen que ver con el coleccionismo. Yo siempre he coleccionado, desde que recuerdo al menos. Y es así que hoy tengo colecciones de numismática, cámaras fotográficas, plumas fuentes o instrumentos de escritura, relojes y navajas, entre las más importantes. He dedicado muchos fines de semana recorriendo ferias, free markets en distintas partes del mundo buscando estos tesoros. Y disfruto mucho del hunting, de negociar los precios con la gente y luego traerme esos tesoros a casa. En este video particularmente comenzaré con las navajas o pocket knife, folding knife o navajas de bolsillo, como quieran llamarlas. Voy a empezar con una selección de 5 de ellas y luego seguirán otros videos con otra selección y así sucesivamente hasta agotar la colección. ¿Por qué empezar con 5? Bueno pues, para no hacer el video tan largo y para poder hablar un poco de sus características y sus funciones, sus medidas, precios, dónde comprarlas, historia de la marca si la tiene, la fonda que utilizo, le mostraré la fonda que utilizo con cada una de ellas y también para hacer una prueba de filo. También subiré videos sobre los tips a tener en cuenta al comprar una navaja, sobre todo cuando la compramos por internet. Así también subiré un video de cómo afilar correctamente tu navaja. Pero antes de ir de lleno a estas 5 navajas, me gustaría hacer una breve intro de lo que es una navaja. Una navaja es un tipo de cuchillo que tiene la particularidad de tener una hoja que puede ser plegada sobre su mango para que su filo no dañe a quien la manipula cuando la usa, la guarda o la lleva consigo. Esta popular herramienta surgió en territorio español a fines del siglo XVI y con el paso del tiempo han ido evolucionando en cuanto a materiales y funcionalidades y hoy las navajas acumulan lo que es la mezcla de tradición y tecnología. Otro nombre popular alternativo al de navaja es el de cortaplumas, que surgió dado que en otras épocas permitía cortar las plumas de ave que se utilizaban para escribir. Las navajas se han convertido así en la herramienta perfecta para realizar actividades al aire libre. No menos importante, también puede ser un objeto coleccionable. Yo suelo salir con mi navaja normalmente, sobre todo cuando voy a montar al viejo oeste. De paso aprovecho la oportunidad para mandarles un gran saludo a Everlow y su familia, que hacen de su rancho un lugar muy lindo para pasar el día en familia. Abajo les dejo el link con la ubicación para que aquellos que les interese, ellos están en Monterrey, se pueden tomar clases de monta, hay cabalgatas y actividades de casi todos los fines de semana y tus hijos pueden hacerlas mientras tú haces tu carnita, cheve de por medio, en las parrillas que tienen en el lugar. Ok, hasta aquí la introducción para que conozcan un poco quién soy y ahora sí vamos de lleno a hacer el review de estas primeras 5 navajas que como ya lo has visto en el título del video tenemos una Marbles, una Rough Rider, una Elbride, una Boker y finalmente otra Rough Rider. Pues hacia allá vamos. Ok amigos, aquí estamos frente a la selección de las 5 navajas que estaremos revisando en este video. Las tenemos en sus cajas originales y voy a ir haciendo el unboxing de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha. Así que aquí comenzamos con la Marbles. Es la Marbles MR478, como pueden apreciar aquí. Es la Black Stack Bone o hueso de círculo negro. Wow, esto suena fantástico. Pero antes de abrirla, permítanme hacer una breve reseña de la marca, ya que es una marca con mucha historia. Marbles fue un inventor nacido en 1854 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Empezó su empresa a principios de 1890 en Michigan, donde había en esos momentos un boom de la cacería, la pesca y la exploración. Así que empezó su empresa y su lema fue crear herramientas para el outdoor que fueran prácticas y durables. Y su primera herramienta fueron hachas de muy buena calidad. Y su legado sigue vigente hoy en día, como verán. Con esta hermosa navaja. Si bien hoy las navajas están hechas en China, siguen siendo productos de excelente calidad, tanto en lo que se refiere a sus materiales como a su impecable terminación. Se aprecia la calidad de esta navaja. Es una navaja estilo canoe. La terminación es realmente muy buena. Las cachas o el handle son de hasta de ciervo negro, trabajadas. Trae el logo, como se puede apreciar, inserto en el hueso. Tiene dos hojas, formato pen, acabado espejo. La otra hoja pequeña. La hoja mayor trae la marca impresa y un engarving en la parte inferior de la hoja, como se puede apreciar ahí. Las terminaciones o refuerzos son de níquel, silver o alpaca. Por eso tienen este color característico amarillento que me gusta mucho. Las navajas de esta calidad traen una capa entre el metal y lo que sería el mango. En este caso, hasta de ciervo. Es esto que se puede apreciar aquí en negro, que le da un toque muy especial y realza la estética de la navaja. No todas la traen, la he visto en algunas otras, pero no todas la traen. En este caso sí la traen. Las cachas y los foches están separados por un metal dorado, que es el latón. Y el grip de la navaja es muy cómodo y seguro. Realmente se siente muy, muy cómodo. Su apertura también es segura. Abre fácilmente. Trae muy bien. No tiene seguro, pero sí tiene... O sea, el seguro es el foche mismo. Trae muy bien en esa posición. La hoja pequeña con las mismas características. El filo se percibe muy, muy bien al tacto. Y si hacemos la prueba de corte... Podemos apreciar que corta muy bien. Esta navaja yo la suelo llevar en una funda artesanal que compré en un rodeo. Esta es la funda de cuero. Cabe perfectamente bien. Y aquí es donde normalmente la llevo. Me encanta esta funda. Las medidas de la navaja son... Cerrada 9 centímetros o 3 pulgadas y media. 15 centímetros o 15,5 centímetros o 6 pulgadas abierta con la hoja mayor. La hoja sola mide 6,5 centímetros o 2 pulgadas. Y su precio en internet ronda los 15 a 20 dólares en Estados Unidos. Aquí en México se puede conseguir por alrededor de los 30. Es realmente una hermosa navaja. Muy bien. Seguimos con la siguiente navaja. Si te va gustando el video, no olvides suscribirte, darle un like y activar la campanita. Para que recibas notificaciones cada vez que suba un video. Ok. Seguimos con la Rough Rider. RR1069. La marca Rough Rider recibe su nombre de un grupo de hombres que se ofrecieron como voluntarios para ser seguidores de Teddy Roosevelt en 1898. Él estaba buscando personas que se ofrecieran como voluntarios para apoyar al ejército estadounidense durante la guerra hispanoamericana, dado que el ejército estaba en su punto más bajo durante esa guerra. Entonces aproximadamente 23.000 hombres se ofrecieron y Roosevelt solamente eligió 2.000. Y ellos se convirtieron en una de las mejores fuerzas militares en la historia de los Estados Unidos. Porque ayudaron a derrotar a los españoles. Es por eso que pronto obtuvieron el nombre de Rough Riders. De ahí es donde toma el nombre de esta empresa. Y siempre Rough Rider siempre ha creído que todos deberíamos tener una buena navaja. Y por 25 años se han dedicado a construirlas con excelentes materiales, muy buena terminación y precios realmente accesibles. Rough Riders se focalizó en navajas tradicionales y es una de mis marcas preferidas por eso y por su calidad también. Ok, hacemos el unboxing. Y aquí está, también tenemos dos hojas de acabado espejo, acero inoxidable 440. El acero inoxidable 440 es un acero inoxidable de alto carbón diseñado para ofrecer una combinación de alta resistencia al desgaste y una moderada resistencia a la corrosión en ambientes medios. Alcanza buena dureza y ofrece buena retención de filo, por eso se utiliza mucho en cuchillería. Esta hoja es la hoja de formato clip. Como pueden apreciar, la marca está estampada, la firma está estampada. Bueno, China del otro lado, acero 440. Esta hoja tiene seguro aquí en la mitad, tiene un seguro en la mitad para poder mantener segura la hoja. La segunda hoja es una hoja de punta spey. Estas hojas se usaban originalmente en las granjas para esterilizar los animales, pero ahora son muy comunes en las navajas de hojas múltiples y a menudo son las favoritas de los cazadores. Las cachas o el handle son de peso color ámbar, están muy bien terminadas y como decíamos con el logo de la marca. Las terminaciones o refuerzos también son de nickel silver o alpaca y los separadores de latón. Pueden apreciar la terminación. Es una terminación realmente excelente. Me encanta esta navaja. Tiene un agarre muy cómodo. El filo se percibe muy bueno. Y si hacemos la prueba, corta muy bien. Como pueden ver. Usamos el unlock. La navaja yo la llevo en una funda artesanal que compré también, que le va muy pero muy bien. Una linda funda de cuero que vino un poco justa al principio. Entonces mojé el cuero, dejé una navaja más vieja adentro. Entonces se estiró y ya quedó con el formato perfecto como para llevar esta navaja. En cuanto a medidas, estamos hablando de una navaja de 10 centímetros cerrada, 4 pulgadas. Es una medida clásica. Y 18 centímetros o 7 pulgadas abierta. Su precio en internet está entre los 15 y 20 dólares en USA. Y aquí en México puede estar alrededor de los 30. Realmente otra hermosa navaja. Ahora seguimos con la Elk Ritk ER089W. No sé si se aprecia. Sí, ahí está. Respecto a esta marca, sabemos que fue establecida en 1982. Recientemente la compañía ofrece una colección exclusiva de cochillos, machetes, navajas para cazador, el explorador. Y un valor económico importante, buena calidad, lo que se llama Value for Money. Vamos a abrirla. Es bastante pesada, bastante heavy comparada con las otras. Pero porque en este caso trae tres hojas, como pueden apreciar aquí. La terminación de las hojas en este caso es satinada. La primera es una hoja clip. La segunda es una good hawk o hoja para despanse. El filo está aquí en la punta. Y la tercera hoja es... Se abre del otro lado. Es una saw blade o un serrucho. Que realmente les puedo asegurar que corta muy muy bien la madera. Muy muy útil. La hoja principal trae el logo de la marca. Del otro lado la inscripción del modelo. Stainless. Y Custom Design. Esta navaja está hecha en China. No trae segura. Solamente traban con los respectivos fuellos. Que tiene tres fuellos. Pero pueden ver el acabado realmente bueno que trae esta navaja. Es una muy linda y útil combinación de hojas. Las cachas o el handle están hechos de madera laminada. Con terminaciones metálicas niqueladas. Trae el logo con una impresión muy light diría yo de la marca. El RIDGE. Muy light. Probablemente con el uso y ponerle y sacarla de fondo tiende a desaparecer. Pero me gusta su terminación. Tiene un agarre muy cómodo. Y el filo se percibe muy bien también. Vamos a hacer la prueba de filo. Se corta. Por ahí un poquito menos que las otras. Pero sí corta. Hay que hacerle un poquito más de fuerza. Esta navaja yo la llevo en una funda. Que es esta. Es una de mis fundas preferidas. Es una funda de excelente calidad. Es una funda Berazategui. Hecha en Argentina. Unos talabarteros que hacen artículos de cueros de una calidad realmente impresionante. En este caso trae para poner la linterna. La mini maglite. La mini maglite. Que yo la suelo llevar también. La coloco aquí. Aquí está la mini maglite. Entonces la coloco aquí. Entra perfecto. Y es una excelente combinación para llevar para cuando es de noche cuando necesitas iluminar. Ahora utilizas tu linterna y tienes tu navaja. Todo en la misma funda. Me encanta esta funda. Bueno. En cuanto a las medidas. Mide 10,5 centímetros cerrada. 4,1 pulgadas. Está dentro de las medidas ideales. Para mí. Las que más me gustan. 19 centímetros. O 7,5 centímetros abierta. Con la hoja. Las hojas miden 8,5 centímetros. Casi 3,3 pulgadas. Y su precio en internet es de 15 dólares en USA. Y aquí en México puede estar alrededor de los 25 dólares. Vamos ahora con la Boker. La marca pues muy conocida. No cabe ninguna duda. Es una marca alemana con mucha tradición. Bien conocida por su logo de arbolito. Esta marca ha sobrevivido a varias guerras y múltiples depresiones económicas en el transcurso de alrededor de 300 años. La historia de la familia se remonta al año 1600. Cuando en Reinshed, que es una ciudad alemana, alemana cerca de Colonia. Comenzaron la fabricación de herramientas elaboradas con martillo de forja y afiladoras. Que eran movidas por ruedas impulsadas por una corriente de agua. Después con el invento de la máquina de vapor, la producción se incrementó y decidieron ampliar los horizontes de ventas. Así que en 1862 abren sucursales en Nueva York, Toronto y México. En 1865. Que continúa operando hoy en día. Que es la ferretería Casa Boker. Ubicada en la Ciudad de México. Que les voy a dejar el link en la descripción. Para que puedan entrar y ver cuál es la historia de la Casa Boker. Que es realmente fascinante. En estas tiendas ofrecían productos manufacturados por la familia. Y otros fabricantes de la zona. Que como por ejemplo Solingen. Ambas poblaciones tienen renombre mundial por la calidad en cuanto a herramientas y cuchillería. También les voy a dejar un link abajo. Con un video de la marca Boker muy interesante. Donde hablan de la historia y muestran cómo fabricaban antes y cómo fabrican ahora. Veamos la navaja. Viene muy bien presentada. Esta es una navaja estilo Copperhead. Trae dos hojas. Con terminación espejo. Las dos hojas son Clip Blade. Las hojas están hechas en acero inoxidable. De alto carbono. De alto contenido de carbono. El mango es de... De hueso. Calado color café. Y sus refuerzos y terminaciones están hechos en alpaca. Con separadores de latón. Pueden apreciar la calidad. Realmente muy buena. El logo. La terminación del hueso. En el hueso trae inserto el logo. Y también en... La hoja. Aquí. Y aquí. De tri brand. Esta navaja está hecha en Alemania. No trae seguro. Solamente traban con los fuelles. El filo es... Muy bueno. Vamos a hacer la prueba. Esta navaja yo la llevo en la misma funda artesanal que les había mostrado. Le queda perfecto. Ahí ven. Perfecta la funda. Muy cómoda. Las medidas de esta navaja son 9 centímetros cerradas. 3 y media pulgadas. 16 centímetros abiertas con la hoja mayor. La hoja mide 7 centímetros o 2 y 3 cuartos pulgadas. Su precio en internet ronda los 40 dólares en Estados Unidos. Y aquí en México puede estar alrededor de los 90 dólares. O sea, estamos hablando del doble del precio de la navaja que habíamos mostrado hasta ahora. Realmente también una hermosa navaja. Y por último amigos. Vamos a hacer el review de la Rough Rider. RR 1727. Brown Stag Bond o hueso de ciervo marrón. Fíjense la caja. Realmente invirtieron mucho en el packaging de esta navaja. Está muy muy bien. Ya hemos hablado de la marca anteriormente. Así que vamos a hacer directamente el review de la navaja. En este caso tenemos una sola hoja con acabado espejo. Abre a los 90 grados. No tiene traba. La traba es el mismo huelle. Es acero inoxidable de 440. Y la hoja se llama Wide Belly Blade o Cotton Sampler. Los compradores de algodón utilizaban este tipo de navaja allá en el 1800 para cortar los fardos y tomar muestras de algodón. No es una hoja común y claramente los fabricantes ya la discontinuaron. Con lo cual me encantó comprar esta navaja porque es un tributo a ese oficio. Las terminaciones son de níquel silver también o alpaca. Trae el escudo de Rough Rider. Muy bonito el escudo. Tiene un orificio para pasarle una correa o un tiento. Los separadores también son de latón. Y la calidad de terminación realmente es excelente. Y está hecha en China. El filo. Se percibe muy bien. Vamos a ver la prueba de corte. Corta muy bien. Sus medidas. Son 10,5 centímetros. Cerrada o 4,13 pulgadas. 18 centímetros o 7,1 pulgadas abiertas. Y la hoja mide 7,5 centímetros o 3 pulgadas. Normalmente la porto en una funda. Que es esta. Muy bonita también de cuero. Que le queda perfecta. Suelo portarla en esta funda. También muy bien terminada. Su tamaño es muy cómodo. Me gusta mucho el agarre porque al ser una sola hoja se puede... No molestan las otras hojas al agarre. Así que es muy, muy cómodo. El precio en USA es de 1,18 dólares. Y aquí en México puede estar alrededor de los 50 dólares. Y bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero lo hayan disfrutado. Y si es así, compártanlo con sus colegas. Denle like y pues también pueden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publique un video nuevo. Bye y hasta el próximo video. Bye y hasta el próximo video.